¿Qué es Gerasio Quintana? La edad conjunta de ambos fue de 207 años y 283 días. Todo esto aparece incluso en el internet. Vamos ahora con la rueda de Carnaval. Allí en el repertorio de Gerasio tenía al menos dos ruedas. La rueda de Carnaval y la rueda de Villamayor de Campos. La rueda de Villamayor de Campos, que tiene más entidad todavía que esta, la hemos dejado para tocar por la tarde-noche. Todavía recuerda Gerasio cuando tocaban desde un balcón, no había megafonía, tocaban desde un balcón en una plaza, como por ejemplo aquí alrededor de la iglesia, y en el pueblo había tantas parejas como para rodear la iglesia. Y se ponían en alto para que se escuchara mejor. Esta es la rueda que tenían para tiempos de Carnaval. Ya estamos ante un tipo de temas muy tirando hacia zona castellana y más quizás de autor, no tan populares, sino que aquí ya se ve que han exprimido un poco la pluma, que hay melodía de autor, ¿vale? Tanto esta rueda como la que tocaremos luego por la noche. Rueda de Carnaval. En este caso, esta rueda combina dos ritmos. El ritmo de baile de rueda, que ya sabéis que es en cinco o en diez, y también un vals. O sea, que están integrados un baile de rueda y vals en el mismo toque. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!